¡Aplausos! Solo hay una vía para acceder al asalto a los cielos. Y esa vía pasa por Barcelona, por Santiago y por Iruña. Por ningún otro sitio más. Y por ningún otro sitio más. Esa es la vía que derrota la herencia del franquismo. Iremos a Madrid a pedir justicia en mayúsculas. Porque la justicia tiene muchos ámbitos. Y vamos a decir, zutik eta begietara, begiratuko diedala. An Madrilen egongo naizenean, ikusi beharko dute zein den niraurpegia, nola begiratzen diet, eta ikusi eta guantatu beharko duten nor naizenni. Sinokiren taza, taza inmedia. Baina gaur esango dut, sinokiren taza, dos tazaz. Iñaki, eta dira. Osasuna, azkatasuna, eta gora zuek.